¿Qué es la capacidad de discriminación entre los estímulos aplicados La capacidad de discriminación entre los estímulos aplicados a distintas superficies del cuerpo varía, como es conocido con el homúnculo, la representación difiere en nuestro cerebro y eso permite que las yemas de nuestros dedos sean unas de las zonas con mayor densidad de receptores y mayor capacidad de discriminación y se pone tremendamente de manifiesto precisamente en este tipo de tareas.